Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia Distaci Motors, tu concesionario onda en los palos grandes Farmacia CVS y más, todo lo demás En un país frágil que busca un nuevo destino José Domingo Blanco, domingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas RCR presenta, por todos los medios, conmigo Un millón de gracias Argenis, queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela, en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy, la audición de hoy Corresponde al miércoles 5 de octubre del año 2022 Bienvenidos por todos los medios con Vila Café Ayer nos trajeron el pedido que habíamos hecho el lunes Carolina vino hasta aquí, hasta Radio Caracas, hasta la emisora Y nos dejó con Catherine El pedido que hicimos de Vila El café por todos los medios ¿Usted lo quiere? Llame a este número, 0412-254-2672 Nuestros amigos del vivero, las terrazas, aquí Con este precioso arreglo que es un pino Si usted quiere uno ya, usted lo tiene todo en el Instagram Porque están haciendo también, puede ser, se te digo, puede ser online Vía online Pero en su Instagram tienen todas las coordenadas Que es vivero de terrazas Buenos días Por cierto, estamos transmitiendo en Instagram A través de la cuenta de nuestro programa Que es Mingo Blanco TV No PTL Medios Arroba PTL Medios Esa es la cuenta por la que estamos transmitiendo en estos momentos En vivo Mientras estamos suspendidos en Mingo Blanco TV Transmitimos a través de PTL Medios ¿Ok? Gracias a los que están allí conectados Les decía que buenos días Les manda Jaime Nestares En la dirección general de la estación Willy Charcaya En la gerencia de producción de la emisora Erika Mendoza Tomar En la producción ejecutiva de nuestro programa Catherine Manzano Genesis Rodríguez en la producción Julio Pinto está en el máster Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios No se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Basta Esto se llama Por todos los medios Periodismo independiente para ustedes Con nuevas voces Con nuevas voces Nuevas ideas Nuevas opiniones Nueva Venezuela Gente emergente Que cree en la verdad Pero no en cualquier emisora No Estamos en una señora emisora Que se llama Radio Caracas Radio Pionera De la radio difusión en Venezuela Y en esto de la radio que se ve Saludamos al mundo entero Que nos sigue y sabe Que nos encuentra A toda hora En todas las plataformas A través de RCR 750 Y TuneIn Mingo ¿Y qué te dijo tu vecina hoy? Bueno Mingo Fuimos los anfitriones Del primer encuentro Entre el ELN Y el gobierno de Petro ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Anfitriones Mi amor Facilitamos las sillas Las mesas La decoración La locación Sí señorito Supongo que incluso El refrigerio Y los mesoneros Para que atendieran A los Distinguidos huéspedes ¿Qué le habrán servido Mingo? Arepas con guayoyo A lo mejor Mingo Acuérdate que los colombianos Dicen que la arepa La inventaron ellos Es decir Les gustan las arepas Y las conocen Tanto les gustan Que se atribuyen Su autoría Chicos Pero Bueno Ese nivel de detalle No lo tengo Lo que sí sé Es dónde fue El encuentro Agárrate ¿Sabes dónde fue La reunión Mingo? En la casona Sí chico La casa está Bien bonita Está bien bella En Santa Cecilia Donde antes vivían Los presidentes De Venezuela Hasta que llegó El insepulto De Sabaneta Y se instalaron allí Los hijos Chico ¿Cómo habrá logrado Nicolás Ese desalojo? Porque esa gente Estaba Como los inquilinos Indeseables Que se niegan A desocupar Deben haberlos Ubicados En otra parte En una quintota Recién construida Y más moderna Los campitos Trajo del Este Créeme Que a un apartamentico De misión vivienda No los deben haber llevado Mi amor Al grano Al grano Mingo Parece Parece que el ejército De liberación nacional Y los representantes Del presidente colombiano Exguerrillero Se fueron Para la casona Que ¿Te acuerdas? Un día Maduro Dijo que iba A convertirla En la casona cultural Aquiles Nazoa Para darle cabida A distintas expresiones Artísticas Bueno No sabía Que también servía Como escenario Para encuentros De este calibre Un nuevo tipo De expresión artística Y cultural Mi amor Claro Pudieron reunirse allí Sin que los molestaran Porque la casona Abre De juez A domingo Mingo Ayer fue martes No había visitantes No iba a haber Curiosos Fisgoneando Por allí Para saber Si los colombianos Iban a darse El sí Para retomar El diálogo En el punto En el que lo dejaron En el 2016 ¿Te acuerdas? ¿No? A ti no te da susto Que esta gente Se reúna aquí En nuestra ciudad ¿Mmm? Bueno Aunque si recordamos Lo que Investigó La gente De Inside El ELN Lleva rato En nuestro país Así que no debe Haber sido difícil Para ellos Llegarse Hasta acá Mira Mingo Escucha Escucha bien Lo que te copié En su página web Para que lo digas En el programa Que es producto De la investigación Que hicieron Pela el oído Mi amor Abro comillas El ELN Ya no es solo Un grupo Colombiano Actualmente Es un grupo Binacional Y la seguridad La riqueza Criminal El apoyo Militar Y las alianzas Políticas Que el régimen Venezolano Proporciona A la guerrilla Son un estorbo Para la paz En Colombia Y aunque El gobierno Venezolano Hasta ahora Ha expresado Su apoyo A un renovado Proceso De paz No está claro Qué papel Jugará Ya que las conexiones Entre la guerrilla Y el estado Venezolano También han ayudado Al régimen Autocrático Del presidente Nicolás Maduro A consolidarse En el poder Cierro comillas Grave Grave Mingo Muy grave Petro Petro no la tiene fácil Porque resulta Que la paz En Colombia Muérete Ahora depende De Maduro Será por eso Que prestó La casona Chico Lo cierto Mingo Querido Es que los Del ELN Y los representantes De Petro Acordaron Uno Reinstalar La mesa De conversaciones Con sus respectivas Delegaciones Dos Dos Retomar El conjunto De los acuerdos Y avances Logrados Desde la firma De la agenda De marzo De 2016 Y tres Anunciar El restablecimiento Del proceso De diálogos Después Después de la primera Semana De noviembre De 2022 Bueno Pues Total Mijito Somos los Anfitriones Bueno Nosotros no Nicolás Y su régimen Son los Anfitriones Y las Delegaciones Tan Educadas Chicos Si hasta Las gracias Dieron Por la Hospitalidad Y también Le agradecieron A Cuba A Noruega A la misión De verificación De la ONU Y a la iglesia Católica Por acompañar El proceso Pues Ahora A esperar Hasta noviembre Mingo ¿Qué habrá Representado No sé ¿Quién? ¿Quién habrá Representado a Maduro En esa reunión Algún patriota Cooperante De su entera Confianza Supongo yo Tipo Pieda Córdoba No sé Digo yo Digo yo Digo yo Cambio Y fuera Aquí está Acua Prados Antes de Estar circulando Con la señorita Erika Nosotros siempre Nos Tomamos Nuestra agua De Acua Prados Ustedes Utilicen El servicio De embotellamiento Que tienen ellos Que es maravilloso En Galerías Prados Del Este En su Instagram Lo tienen todo Acua Con Q Acua Guión bajo Prados Tan limpia Y pura Como un cristal Sí Aquí está La señorita Erika Mujer ¿Qué tienes Por allí? Porque María León ¿Dónde está María León? ¿Cuál María León? Bueno La original La réplica Sigue en la autopista Francisco Fajardo Ajá Y la original Estaba Como que llegó A Yaracuy Mingo Ya llegó A Yaracuy Mujer A sorte Parece María León María Leónza María Leónza Mingo Chica Pero ¿Cómo la sacaron De la Universidad Central De Venezuela? Con remolque ¿Dónde está La autonomía universitaria? ¿Quién dio ese permiso Para que entraran allí Como Pedro Por su casa Y sacaran A la A la reina A la reina De sorte A nuestra María Leónza ¿No? Yo pensaba Que estaba Que se la había sacado No sé El hijo de Maduro La tenía Bueno Nicolás Nicolásito Maduro Acuérdate que Él es el vicepresidente De asuntos religiosos Del PSUV Ah El papá Pero No creo que tenga Competencia En este tema Ajá También recordemos Que Jacqueline Farías Es la madrina De María León No De la Universidad Central Ajá Claro Es la encargada De todos estos Trabajos de remodelación Y recuperación De la Universidad Central De Venezuela Ok Todo esto Ha venido ocurriendo En el transcurso De este año Todos esos trabajos De pinturita Y de limpieza Que han estado haciendo En la Universidad Central Y bueno Mingo A lo mejor En ese momento De hacer los trabajos De recuperación ¿Te acuerdas Que una vez Que tu vecina Te contó Que la habían levantado Incluso Habían una plaza Que habían puesto Bueno A lo mejor Hicieron algún tipo De inventario Y vieron que allí Estaba La original ¿Cómo la llevaron? ¿Cómo la llevaron? La sacaron con un remolque Ajá La sacaron ayer en la tarde Con un remolque La encofraron Y la montaron en un camión Había Hay distintas versiones Porque hay quienes aseguran Que se la llevaron Casi que Violentando La noche del domingo Violentando ¿No? Mira A mí me dijeron Que era la noche del domingo Se la llevaron La noche del domingo Aquí dice El Consejo de Seguridad Y Desarrollo De la Universidad Central De Venezuela Ajá Emitió un comunicado Para denunciar La sustracción De la escultura De María Leónza La obra más conocida Del escultor venezolano Alejandro Colino Exacto La cual se encontraba Resguardada En un galpón De la ciudad universitaria En Caracas Informamos a la comunidad Universitaria Y al país Que sustrajeron La estatua de María Leónza Del galpón Donde estaba Resguardada Y Luego de haber sido Restaurada En el año Dos mil cuatro Según El comunicado Lo cierto es Que Ayer Vimos un video Del El presidente De la Federación Venezolana De Espiritismo Richard Pérez Anunciando No, no, no El presidente De la Federación Venezolana De Espiritismo Que no tiene nada Que ver con el PSV No, no, no El señor anunciaba Estaba en una esquina Y anunciaba Cómo llegaba La estatua La original De María Leónza A Yaracuy ¿No? El régimen Por su parte Asegura Que Bueno Lo que hizo Fue ponerle fin A la situación De abandono De la escultura Y también Emitió un comunicado En donde asegura Que Bueno Fue restaurada Ellos aseguran Que la Comisión Presidencial Para la recuperación De la UCB Esta UCB Bonita Que están Informa Que el Instituto De Patrimonio Cultural En ejercicio De sus competencias Dictó medidas Administrativas Urgentes De protección Y conservación Para salvaguardar La integridad De la escultura María Leónza Del artista Venezolano Alejandro Colina Declarada Patrimonio Cultural De la Nación Y a fin De restituir El derecho De las venezolanas Y venezolanos Al disfrute Y veneración De este símbolo Cultural Histórico Y espiritual De Venezuela Con estas medidas Urgentes Que están en ejecución El gobierno bolivariano Pone a fin La situación de abandono En la que se hallaba Desde hace casi 20 años Este bien cultural Excepcional Cuyo único Y verdadero dueño Es el pueblo de Venezuela Dicen que la obra Tenía visibles daños Visibles daños Que tenía deterioro Que estaba secuestrada En condiciones inadecuadas Pero bueno Mingo se la llevaron Fíjate Te voy a echar un cuento Con esto que tiene que ver Con la libertad En los medios de comunicación Esta mañana Me contaban Que parece Que Rafaela Raiz Luca Le está haciendo la suplencia A Shirley Barnagy En una de las emisoras De Unión Radio ¿No? Que tiene como Una revista Un noticiario Tiene Shirley Barnagy Tiene su programa Pues ¿No? No sé qué estará haciendo O por qué estará Si es que está indispuesta Etcétera Pero lo cierto Lo cierto es que a Raiz Luca Le estaba haciendo la suplencia Y entonces En una de las noticias Que estaba leyendo A Raiz Luca Habla de una Embajadora de Guaidó Que es la señora Belandria Que alerta Que hace un comentario Sobre esta acción Con relación a la Universidad Central De Venezuela Y a la autonomía Y entonces a Raiz Luca Agrega Yo no sé si fue Algo que le habían escrito O lo puso él Este La señora Belandria Es la embajadora Del gobierno Y entonces ahí me dijeron Se volvió un 8 Y no encontró Entonces hubo una pausa Y no encontraba Qué decir Porque iba a decir Del gobierno interino De Juan Guaidó Pero no, no, no Eso lo tienen prohibido En esa emisora En esas emisoras Lo tienen prohibido Y entonces no encontraba Hubo una pausa Hubo un silencio Y entonces caramba Incluso se oyó A Raiz Luca Caramba, cómo lo digo Qué podré decir aquí Y entonces terminó diciendo Bueno, del gobierno Del líder político Guaidó Qué pena Qué pena Bueno, un poco Estas imposiciones del régimen En las que insiste Es eso o el cierre de Conatel O una tocada de puerta de Conatel O se meten por el carril Y no dicen régimen No dicen gobierno interino No dicen presidente interino Hay una cantidad de cosas Hay que decir Presidente Nicolás Maduro Que creo que está muriendo esto El gobierno interino El gobierno interino Bueno, hay algunas declaraciones De Guaidó Precisamente a propósito De la reunión Ayer de las delegaciones Del ELN Y el gobierno de Colombia No, no Pero es que nadie le para Pero es que además Creo que a la OEA Ya este señor no va Sí El delegado de Guaidó Como que no Creo que es tarde Están pidiendo expulsar A enviado de Juan Guaidó En la OEA Tú sabes que está La 52ª asamblea De la OEA Y precisamente Ante ese rumor De que podían solicitar La expulsión Del enviado de Juan Guaidó Gustavo Tarre Decidió no asistir A esta asamblea general De la OEA Tras conocer Que 11 naciones Pretenden expulsarlas Expulsarlo Entre los que se encuentran México, Bolivia Y Antigua y Barbuda Entonces Él es el representante De la Organización De Estados Americanos De Juan Guaidó Y dijo que no va A participar En esta asamblea Después de Esta posibilidad De que lo expulsen Bueno, Guaidó Está muerto internamente Sí, sí, sí Está muerto Internamente no Internamente estaba muerto Desde hace mucho tiempo Este Un ejemplo Es de las personas Que vinieron aquí Recientemente Que les preguntan El martes El lunes Sí, con los problemas Los de la sororidad Ajá Ajá Que no, ya no habla Mira, pero es que A quien manda Aquí es Maduro A quien le vamos A pedir Que por cierto Que bueno que dices esto Porque yo quisiera Recomendar un trabajo Publicado Mira, el interinato Se acabó Bueno Es más, Estados Unidos Estados Unidos No Guaidó no existe Ya Yo creo que es paja Cualquier Que diga algo Con relación al gobierno Interino En Estados Unidos Cualquier funcionario Eso es Fachada Eso es como el nuevo circo Sí Bueno A propósito de eso Que estás diciendo Voy a aprovecharlo Para unirlo Con una recomendación Ajá En el estímulo Hay un trabajo Sí Muy bueno Sobre como la libertad De narcosobrinos Desnuda la agonía De la oposición venezolana En Venezuela Está firmado por Omar Lugo Y él asegura Que la precaria vida Continúa en Venezuela Y el gobierno de Maduro Invierte dinero y tiempo Para maquillar Su ilusión de normalidad Y solo le voy a comentar El lead Desde el béisbol profesional Acuérdate que levantaron Las sanciones Algunas sanciones Lo comentaste el lunes Lo comenté el lunes Hasta la liberación De los llamados Narcosobrinos Pasando por el control De la empresa Monómeros El heredero de Hugo Chávez Nicolás Maduro Fortalece su poder En Venezuela Mientras la oposición Está dividida En desbandada Debilitada Y con líderes Que prefieren Atacarse entre sí Así que bueno Es un trabajo Que vale la pena Pasarse por allí En el estímulo Porque bueno Mingo Ayer también vimos Esta reunión En la casona Ajá Muy bien Que lo mencione Sí Y sobre todo Porque ayer también Este Javier Ignacio Mayorca Nuestro colega Mayorca Comentaba Es su anfitrión De esa reunión No Del Inside Crime Por eso La presentación del informe Del Inside Crime No, no, no De la reunión Mira, Flora No, no, no De la reunión Del ELN Y el gobierno colombiano Pero Se reunieron en la casona Firmaron un comunicado Van a reiniciar el diálogo Diálogo que se Que se restablecerá Al En noviembre El 22 de noviembre Ayer hicieron una rueda de prensa Eso fue más o menos Faltando como 10 minutos Para la una de la tarde Se trasladaron a este espacio Al patio central de la casona Y los puntos es precisamente Reinstalar la mesa de conversaciones Con sus respectivas delegaciones Acuérdate que este diálogo Había sido Hay algo Ya más o menos Adelantado En 2016 Diálogo que se suspende Incluso también Por el atentado Que hubo en el comando De la policía Claro Y suspendieron todo Los otros dos puntos De Cuba para Venezuela Pues Sí Ellos habían llegado De Cuba Se vinieron para Venezuela Ahora Venezuela Es el país anfitrión Agradecieron Tanto a Cuba Como a Venezuela Ser garantes del proceso Con la mediación De Noruega Ellos aseguran Que van a retomar El conjunto De los acuerdos Y avances logrados Desde la firma De la agenda El 30 de marzo De 2016 Y van a anunciar El restablecimiento Del proceso De diálogos Después de la primera Semana de noviembre Ojalá haya paz Es lo que quieren Los colombianos No, no, todos Independientemente Todos queremos Que haya paz Todos De verdad Es impresionante Pero bueno No sé Hay algunos Especialistas En la materia Que dicen Que probablemente En esta oportunidad Se avance considerablemente Porque como el señor Petro Es un gobierno de izquierda Que ahora dirige Los destinos de Colombia Ex guerrillero En esta oportunidad M19 El pasado de Petro Bueno, a lo mejor Las cosas se conducen De una manera diferente Con la finalidad De la paz Que es lo que desea Todo el mundo ¿Cuántos años No tiene Colombia en guerra? Muchísimos Más de 40 Y ahora Aquí en Venezuela Exportada a Venezuela Pues, ¿no? Como franquicia Entonces, wow Lo que queremos Es la paz Pero ¿Quién sabe? Esa paz Que manejan Los guerrilleros Es la paz De ellos Sí Históricamente Ha sido así Pura verborrea Sí, hay que ver Porque hasta Están los políticos Les dieron Los gobiernos Anteriores A Petro Allá en Colombia Pues, ¿no? Así es Mingo, el comunicado Fue firmado Por Iván Danilo Rueda El alto comisionado Para la paz De Colombia Antonio García Y Pablo Beltrán Primer y según Comandante Del ELN Respectivamente Después que leyeron Este documento Bueno, los firmantes Y representantes De países Garantes Se retiraron De la mesa Para que el general Venezolano Carlos Martínez Mendoza Leyera un comunicado Donde los países Expresan su satisfacción Los países Garantes Expresan su satisfacción Por la decisión De las partes De reiniciar Las conversaciones De paz Y creo que después Nicolás Maduro Recibió Miraflores Junto con Cilia Flores Al canciller colombiano Ok Tenemos información Sobre ya Vamos corriendo El metro de Caracas Va a restringir El servicio En las estaciones Caño Amarillo Y Capitolio Porque va a ser Un trabajo Importante De reemplazo De rieles Trabajos De alto impacto Que van a comenzar Desde el 6 Al 9 de octubre En la línea Capitolio En la Caño Amarillo Y Capitolio De la línea 1 Van a ser La sustitución De 270 metros Lineales De rieles 30 metros De barra Del tercer riel Reemplazo De durmientes Y saneamiento De 5 puntos Van a habilitar Unas rutas De Metrobús Desde Plaza Sucre A Zona Rental Y desde Agua Salud Hasta Lollada Muy bien También hay información ¿Te acuerdas Que habían anunciado La ministra Del régimen La ministra De educación Del régimen Había anunciado Que van a fraccionar Los aguinaldos Hoy deberían estar pagando La primera cuota De los aguinaldos Al sector De educación De educación Sí Hoy en teoría Y también habían anunciado Que iban a aumentar Los bonos De la patria Y hay un trabajo Que también recomiendo De un Venezuela Que presenta un informe 19 millones de venezolanos Tienen necesidades humanitarias De más de 19 millones De venezolanos Mingo De más de 19 millones De personas Con necesidades humanitarias 10.4 millones Afrontan privaciones severas De acuerdo con los resultados Del informe Del informe De seguimiento A los impactos De la emergencia humanitaria Compleja en Venezuela Tras el confinamiento Por el COVID Publicado por un Venezuela Mingo Se acabó la visita Se acabó la visita Mujer ¿Quién viene ahora? Vamos a hablar con Maybor Petit Concha de muchas cosas Que apropiado ¿Verdad? Sí Creo que tiene información Importante sobre Alex Zahap Que quiere compartir con nosotros Además muchas cosas Pero eso será en momentos Regresaremos con Maybor Petit Vamos primero a Máster Enseguida regresamos Por todos los medios Con un Desayuno con nuestros amigos De Distance Motors Así que voy a tener noticias Novedades Buenas nuevas Para ustedes En cuanto a la ampliación Que ha venido haciendo La gente de Distance Motors Porque históricamente Distance Motors Lo hemos asociado A Honda El concesionario Honda De Venezuela Bueno Ellos han ampliado Sus horizontes Y además De seguir siendo Concesionario y taller Honda de Venezuela Es también Concesionario y taller Autorizado JMC Y yo quiero que ustedes Conozcan mucho más De estos automóviles De estas camionetas Que están ya a su disposición Están a su disposición Y por eso yo les he dado El teléfono Para que se comuniquen Con ellos Y pregunten Detalles Que deseen saber Con relación A estos Estos nuevos automóviles Que no son nuevos Tienen una historia De más de 80 años Converse con mis amigos De Distance Motors Aquí 0212 Es cantebe 2857779 De Distance Motors El concesionario Y taller Honda Y ahora JMC De Venezuela En los palos grandes Comercializadora Prada ¿Cómo está usted De huevos? En comercializadora Prada Tienen unos huevos Criollos Que De verdad El medio cartón Yo esta semana No pedí Porque todavía Tengo de la semana pasada Pero pedí mantequilla Por ejemplo Y usted la puede comprar Por gramos 150 gramos De mantequilla Es una mantequilla Realmente fabulosa Pero además Recuerde también Que el queso de cabra Lo puede pedir ahora No en la pieza No en la pieza completa Sino Yo quiero 200 gramos De queso De cabra Lucrecia Wilfredo Ustedes van a ser atendidos Cuando llamen Con el propio delivery No olviden Los yogures 0424 120 35 62 Todo en quesos Y embutidos Con la mejor relación Precio sabor Produzca Está de cumpleaños Estamos en el mes Aniversario de Produzca Son 42 años De Produzca Amigos Ellos tienen En este historial Su sede principal En Valencia Cuatro sedes más En importantes ciudades De Venezuela Que le permiten Cubrir todo Toda la geografía nacional Y todos los implementos Autorizados Certificados En el mundo entero Para que nosotros Estemos protegidos En nuestros lugares De trabajo Protección óptica A las manos auditivas A la cabeza respiratoria Al cuerpo En general El catálogo De Produzca Nunca Me dejo de recomendarles A ustedes Que lo tengan a mano www.produzca.com En su Instagram Arroba Produzca.ve Seguridad En tu empresa De los pies A la cabeza Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Un lugar De encuentro Para el talento Venezolano Dentro y fuera De nuestro país Continuamos Por todos los medios Conmigo Otro nivel Ya arrancamos Otro nivel Con nuestra amada Y querida Maybor Petit Maybor Un gran beso Un gran abrazo De parte de todo el equipo Del programa Y de Radio Caracas Mucha salud Para ti Para todos los tuyos ¿Cómo estás? Que me cuentas Que hay de nuevo Muy buenos días Un gran saludo Para todos Y bueno Especialmente Para el equipo Y para la audiencia Maravillosa De Radio Caracas Radio Un saludo siempre Para mí Y Mingo Es un placer Compartir Criterios Reflexiones Sobre eventos Tan importantes Que están ocurriendo En la agenda No solo venezolana Sino también Ya prácticamente En el Férica Sí, pero fíjate Antes de que entremos En materia Yo quiero que tú Le brindes una radiografía Ahorita a nuestro auditorio De cómo está Nueva York En estos momentos Porque vi un trabajo tuyo Del metro de Nueva York Y quisiera que nos resumieras Antes de que entremos En materia Sobre Alex Saab Y todos estos temas Que el equipo Quiere conversar contigo En un minuto Bríndanos un panorama De lo que se está viviendo En estos momentos En Nueva York Mira, Nueva York Es una ciudad Que está absolutamente Caotizada No solamente Por Pues que no hay ley La ley no se aplica Hay una reducción De penas Hay agencias Que reciben fondos De personas Muy claramente Identificadas Con lo que se llama La agenda UOC Y la agenda 2030 Que establece Por ejemplo Que debe haber Reformas en la justicia Y por ende Aquellas personas Que son Detenidas O que eran detenidas Por delitos Que ahora Ahora si consideran De menor cuantía En Nueva York Salen libres Y eso ha hecho Que la delincuencia Crezca Porque cuando no hay ley Pues hay delincuencia Y aunado a eso Hay que recordar Que en Nueva York Se le quitó Un porcentaje A la policía Al presupuesto De la policía De la ciudad Cuando estaba Bildy Blasio Como alcalde Y eso Ha llevado A que como se Eliminaron Varias unidades Porque no había fondos Para mantenerlas Los policías Preparados Se fueron A otras Agencias De policía De otros estados Y Nueva York Quedó Prácticamente Con lo que había Y así ha estado A pesar de que El nuevo alcalde Que tomó El poder En este año En prácticamente El primero de enero Ha hecho Algunos esfuerzos Para restablecer Los presupuestos De las unidades Que fueron eliminadas De la policía Etcétera No ha tenido Mucho éxito Porque tiene En contra Justamente Los grupos Que trabajan En el deterioro De la democracia Como lo es Por ejemplo Black Lives Matter O Antifa Entonces Al tener esos enemigos Obviamente No se pueden tener Logros En esta materia Y tristemente Lo que se ve En el metro Lo que se ve En las calles De la ciudad Muy sucia En los lugares Donde no hay turismo Pues hace que Estemos viviendo Realmente un infierno Y muchos Están buscando Otros destinos Porque adicional A todos los problemas Que te digo Existen En materia De seguridad De alta criminalidad Hay una Inflación Imposible Los alquileres Subieron En un porcentaje Muy alto Al igual que La comida Y los servicios Es decir Aquí en Nueva York Se paga Por ejemplo Por servicio De electricidad Lo que puede Pagarse En otros estados Por seis meses Solamente en un mes ¿No? Para ello También se han Incrementado Los niveles De ayuda De la ciudad Del gobierno Y ha hecho Que la ciudad Esté quebrada Desde hace mucho Tiempo Porque está Financiando Muchísimos Programas Sociales Y la gente Se viene A buscar Esos Programas Sociales Que también Dependen De la ideología De los aspirantes A esos Proyectos Y esos Pagos Que se le dan O subsidios A la gente Y para colmo De males Está lleno De personas Ilegales Que atraviesan La frontera Y que vienen También cazando Las ayudas Del gobierno Y entonces Esto hace Que la situación Sea extremadamente Caótica Claro Maibor Apenas supimos Esta información Que no termina Que más bien Pique y se extiende Conversamos contigo El mismo domingo Creo que fue El lunes El domingo El lunes Y Si creo que fue El domingo Este Tú tienes Información caliente Para Para nuestro auditorio Que manejas tú Con tus Fuentes Y seguimos Preguntándonos Cómo es posible Que Que unos Narcotraficantes Atrapados Juzgados Y sentenciados Sean Negociados Por Por unos rehenes Acá En Venezuela Que tampoco son Ninguno santos En materia de corrupción Pero esto Trasluce Es evidente Como Invitábamos nosotros Al auditorio A seguirte hoy Que entre Biden Y Maduro Todo Absolutamente Todo Es negociable Y entonces Probablemente La próxima ficha Sea Alex Saab ¿Qué nos puedes decir Sobre este particular? Bueno Mingo Esto hay que entenderlo Muy bien Porque ya se había Advertido Lo que pasa Es que la gente No escucha Sino hasta que Ocurren los eventos ¿No? Nosotros Lo habíamos Señalado Y creo que Incluso lo conversé Contigo En el 2020 Antes de las elecciones Nosotros tuvimos Oportunidad De saber De ver Con nuestros propios ojos Como miembros Del régimen De Maduro Que forman parte De la misión Aquí en Nueva York Se habían Reunido Con miembros Del partido Demócrata Y la información Que salió a relucir En ese momento Eso es Antes de las elecciones Es decir Antes de que Biden Ocupara la Casa Blanca Era que Habían arreglos Para restablecer No solamente El apoyo Sino también Pues buscar Los mecanismos Para limpiar La imagen Del régimen Y para ello Se estaban Empezando a establecer Narrativas Que buscaran Por ejemplo Que las sanciones Son Inhumanas Etcétera Etcétera Que coinciden Obviamente Con la vista De la izquierda Y eso Bueno Esos acuerdos Que se hicieron En aquella época Vinieron trabajando Porque aquí Lo que estamos hablando Es de un sistema De lobby Muy costoso Y muy poderoso Los grupos Por ejemplo La gente De Cidgo Que dicho sea De paso No son No son todos Corruptos Pero hay Unos Que aparecen En investigaciones Directamente Relacionadas Contra la administración De Hugo Chávez Y de Nicolás Maduro En Cidgo Participaron Con personas Que han estado Directamente Acusadas Por delitos De lavado de dinero Y corrupción Y que bueno Forman parte Y todo el mundo En Cidgo Hoy en día Y los de ayer Saben Que estas personas Pues Tuvieron algo Que ver Desde el punto De vista De sus posiciones En Cidgo Con esos Eventos De corrupción Lo han dicho ¿No? Repito No son todos Pero una buena parte Incluso Los que salieron Primero De esa lista De Cidgo Y eso Eso molesta Muchos Que votaron Por Biden Y que impulsaron Esta agenda Que decían Que la anterior Administración Había fracasado Que yo creo En el fondo Que sí Porque al apoyar A Juan Guaidó Y eso Definitivamente Fue un fracaso Pero que todo Tiene su raíz En las agencias De lobby Que son muy costosas Y que tanto Pues El régimen De Nicolás Maduro Ha pagado Con dinero Proveniente Obviamente De la corrupción Y de otros Fuentes No muy lícitas Que se diga Claro La conclusión Es esta ¿No? Hay una agenda Abierta Con la administración De Joe Biden Por parte Del régimen En la cual No participa La supuesta oposición Que dicho Sea de paso La situación En la Casa Blanca Con Venezuela Es como Extremamente Extraña Porque por un lado Negocia directamente Con el régimen Manda a sus principales Voceros Que llaman A Maduro Presidente Pero por otro lado De vez en cuando Sale un comunicado O algún funcionario De primero O segundo nivel De la Casa Blanca Diciendo que ellos Apoyan a Guaidó Pero es absolutamente Hipócrita Esa posición Porque si Tú apoyas A una O la oposición No puedes decir A la vez Que negocias Directamente Con el régimen Y bajo Unos elementos Que son muy Importantes Destacarlos Porque el canje De prisioneros Se dio En el marco De unos acuerdos Que hay para prisioneros De guerra Es un acuerdo Muy conocido ¿No? Sí Para lo cual Esas personas Tienen que estar Las personas Que van a beneficiarse Del perdón Presidencial Deben tener Ser sentenciados Y estar pagando La condena Y representar Algún elemento Que tiene que ver Con guerra ¿No? Claro Pero esto Esto se ha venido Tergiversando En los últimos tiempos Y ahora Observamos Como dos Narcotraficantes Sentenciados Cuya Acción No solamente En contra De los estadounidenses Que Las últimas cifras Señalan que murieron 142 mil Ciudadanos Norteamericanos Producto Del consumo De diferentes Drogas duras Entre las cuales Está la cocaína Pero también Está el fentanilo Y otras drogas Y esto El recuerdo Mingo Y toda la gente Que quiera Conocer un poco más Está en el libro Cocaína en Miraflores Sí, tuyo Que lo publicamos En el 2018 Cuando estos dos Narcotraficantes Fueron sentenciados A 18 años de cárcel Nosotros lo destacamos Y es el hecho De que los fiscales Para la época Que son otros A los que están ahora Dijeron claramente Que el caso De los narcos Sobrinos Tocaba Al régimen De Nicolás Maduro Porque la estructura Utilizada Para los negocios De la droga Era la del Estado Venezolano Y muy poco Podría decirse O dudarse De que si se hacen Negocios Desde la rampa 4 De cocaína O de tráfico De narcóticos La gente No sepa O sea El gobierno No sepa O Silvia Flores No supiera O el mismo Nicolás Maduro Se hiciera loco Entonces hay una Posición bien clara Para la época Los repito Los funcionarios Que estaban en esa época No son los mismos De ahora Y tenemos claras Diferencias En cada una De la formación De esos funcionarios Y de la posición En relación a Venezuela De esos funcionarios Pero el fiscal general De la época Y el fiscal del Distrito Sur De Nueva York Fueron muy claros Al señalar Que era un marco De una estructura En la que Los narcosobrinos Habían usado La posición Que tenían Sus familiares De poder Para hacer Negocios De narcotráfico De la noche A la mañana Dos narcotraficantes Se convierten En jóvenes Inocentes Arrestados Injustamente Por el imperio Cuando detrás Está Un caso Jurídico Muy importante En el que Se estableció Y esto es muy Importante Aclarar Domingo Uno Un veredicto Del jurado El jurado De Nueva York Que nosotros Tuvimos oportunidad De cubrirlo Y creo que Hablábamos En esa época De más de tiempo Dos El caso De que El juez Emite una sentencia Y esa sentencia Junto con el veredicto Del jurado Fue llevado A la corte De apelaciones Del circuito Número dos Que es el que Cubre Nueva York Y ese corte De apelaciones Con un panel De jueces Estableció Que el juez Y que el veredicto Estaba ajustado A derecho Que no había La violación De ninguna norma Y vale recordar Que la defensa De los narcos Sobrinos Tuvo todos Los recursos Habidos Y por haber Porque el juez De la causa Se dedicó A revisar Cada moción Que presentó La defensa De los dos Narcos Sobrinos Y todas ellas Fueron negadas En base A lo establecido En las leyes Norteamericanas Pero esto Pero esto no es Todo Sino que una vez Que la corte De apelaciones Del segundo Circuito Ratifica El fallo Del primer Circuito Y el veredicto Del jurado Estos Abogados De los narcos Sobrinos Que por cierto Fueron muy bien Pagados Por Wilmer Rupert Y según se dijo Como tercera persona Y obviamente Pues sabemos De donde venían Los fondos Se fueron A la corte Suprema de justicia Que es la instancia Mayor de justicia En los Estados Unidos Y allí también Se ratificó Es decir Se ratificó El fallo Del primer Circuito Con lo cual El caso De los narcos Sobrinos No es un asunto De la no aplicación De la justicia O de que los jueces Estén vendidos Porque eso No es verdad Los jueces Cumplieron su tarea Los jueces Dijeron Estos tipos Son unos narcotraficantes Y hay que Sentenciarlos Y de hecho Lo hicieron Y los narcos Sobrinos Estaban presos Hasta que Llegó Biden Al poder Y le dio un indulto Las debilidades De un sistema Siempre son aprovechadas Por los regímenes Autoritarios Para lograr Beneficios Aquí hay Un estamento Legal Aquí Hay una Norma Que establece Que el presidente Puede perdonar A criminales Que representen Un beneficio Y que particularmente Esto es en guerra Ok Te cuento algo Es tanto así Que por ejemplo En abril De este año Joe Biden Perdonó A un narcotraficante Y a un Traficante De armas Que había costado A la justicia Norteamericana Mucho dinero Tiempo Y esfuerzo Para No solamente Para arrestarlo Sino para Traerlo Extraditarlo Y sentenciarlo Y ellos Estaban cumpliendo Una condena Uno de 20 años El otro de 18 ¿De qué nacionalidad? Rusa Y el régimen De Vladimir Putin Estamos hablando Del mes de abril Ya había una guerra En Ucrania Ya Estados Unidos Estaba apoyando Militar Financieramente Tiene que ver En materia de inteligencia A Vladimir Zelensky Etcétera Y estaba Prácticamente En guerra Con Rusia Y Biden Firmó El perdón Para estos Dos criminales Para que le devolvieran A dos ciudadanos Norteamericanos Que estaban Presos En Moscú Y que habían También sido Sentenciados Entonces En el marco De los protocolos De perdón Del gobierno De los Estados Unidos Del presidente Que eso es Un estatuto Muy claro Pues está ese Y Vladimir Putin Presionó Así como ha presionado Por ejemplo El régimen De Kim Jong-un En Corea O el régimen Del Partido Comunista Chino En China De Xi Jinping Para lograr Que se le entreguen Criminales De alto calibre Que están presos En los Estados Unidos Y lo mismo Hizo Maduro Porque Pues se aprovecharon De esta oportunidad Y ahora Todo el mundo Me pregunta ¿Quién ganó aquí? ¿Quién ganó y qué? Vamos a hacer algo En la próxima parte Maibor Porque tenemos Un breve paréntesis Comercial Vamos a escuchar Con mucha atención Y la gente quiere saber Qué manejas Con relación A Alex Saab Maibor Petit Con nosotros Por todos los medios Vamos a un intervalo Vamos a máster En breve regresamos Espacio para formar La nueva opinión Pública venezolana Por todos los medios Conmigo Estación de servicio Ahí le dejamos Ahí le dejamos eso Con puntos suspensivos Para la reflexión De ustedes Porque la estación De servicio Terrazas del Club Hípico Quiere conductores Responsables El hojaldre De la pastelería Del Corzo Es el hojaldre Esa masa suave Esa masa perfumada Esa masa de finas capas Esa masa amasada Con ese amor Con mantequilla Con manteca Con ese horneado Perfecto Wow Como se disfruta Todos los productos Que salen De esa masa maravillosa Que logra Logran nuestros Pasteleros De la pastelería Del Corzo Si usted Necesita encargar Por ejemplo Un estrudel De manzana Porque a la persona Que se lo va a obsequiar Le encanta El estrudel De manzana O el pie De manzana O el pastelito De manzana Con ese hojaldre Trabajado Por nuestros maestros Pasteleros Es una ricura Encargue aquí Todo Como lo hace La embajada De Italia En Venezuela 9458497 Del Corzo La pastelería italiana Por tradición Y excelencia Insisto Si ustedes No consiguen Algún Útil Que le hayan Solicitado Al chamo En la lista ¿Verdad? O estamos hablando De crellones O estamos hablando De marcadores O estamos hablando De cuadernos Estamos hablando De algún blog Específico Bueno ¿Sabe qué cuenta En la farmacia CVS Con un departamento Que se llama OfficeNet Donde encuentra Absolutamente Todo Para usted Para su oficina Pero también Para los chamos En papelería En computación En electrónica En fotocopias En impresiones En encuadernación Y muchísimo más ¿Dónde está Farmacia CVS? Los vamos a visitar Hoy por cierto En el CCCT Y Chacaito Farmacia CVS Y más Todo lo demás Puede seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Un periodista espontáneo Frontal Observador Inconforte Con mucho que decir Y escuchar Regresamos Por todos los medios Conmigo Bueno Una acción Ganar Ganar Es lo que están Diciendo nuestros oyentes Y quieren escuchar A Maybor Con su análisis Quién ganó Pero nadie pierde Aquí O quién gana más O quién gana menos ¿Verdad? Sí Maybor Y también te pregunto El señor Luis Alfredo Weiss Si sabes cómo se fomentará El turismo entre Estados Unidos Y Colombia Porque esto pudiera estar Propenso a que los Secuestren a los americanos Para futuras negociaciones También te comenta El señor Jorge Orlando Cómo quedan las recompensas Que se ofrecieron Por algunos Personajes del régimen Biden tiene la potestad legal Para eliminarlas De un plumazo Son parte de las Preocupaciones Claro Porque esto fue un indulto Sí Sí Bueno Vamos a hablar Quién gana primero Rapidito Quién gana aquí Y el que ganó Es el crimen organizado Transnacional Este es el gran ganador Y los que perdieron Son todas aquellas personas Que luchan por una verdadera Aplicación de la justicia Y por la libertad Y la democracia Eso es a mi juicio Una de las grandes pérdidas Que hemos tenido Con esta acción De Joe Biden De perdonar A los narcosobrinos Y de intercambiarlos Por gente Que tiene Unas Directas Señalamientos Por parte De la misma justicia De los Estados Unidos Con temas Irregulares Y de corrupción Hay que destacar Que sí había Dos ciudadanos Norteamericanos Cuyos casos Por cierto Maduro dijo Que ellos eran Terroristas No sé si se acuerdan En relación a ese caso También hay venezolanos Que están presos Entonces ahora Nadie sabe Cómo queda eso Porque si la justicia O los perdones Aplicaron para uno Maduro debería sacar A los otros ciudadanos Venezolanos Que están presos Por ese caso De supuesto terrorismo Esto es importante También recordarlo Porque en Venezuela Hay presos políticos Y esos presos políticos No salen Con la ayuda Del gobierno De Biden O de cualquier Otro gobierno Que esté perdonando A Maduro En estos momentos En relación A lo del secuestro Es muy importante Ese señalamiento Que nos hace el oyente Porque eso es lo que viene De hecho Cuando se perdonó A los dos narcos Un narcotraficante Y otro de armas Con el régimen De Vladimir Putin Esa pregunta Se discutió En todos los foros Particularmente En los foros académicos Que es donde nosotros Nos movemos Y allí Hicimos incluso Hasta un papel académico En el que Se planteaba Específicamente Ese elemento Es decir Nosotros Los que trabajamos En el área Del crimen organizado Nos planteamos ¿Cómo eso Están los que se han hecho Están efectos Están efectos Están efectos Están efectos Porque, a ver, si quieren que saquen a un narco y ahora tienen un vocero, por ejemplo, en el caso de Colombia, no nos extrañaría que se negociara la entrega de narcos, la entrega hasta los mexicanos que tienen una gran y amplia gama de carteles, podrían secuestrar ciudadanos americanos que pasan a México y que hacen vida en México y que tienen una influencia importante. Y, además, fondos para pagar el lobby, ¿ok? Claro. Porque no es lo mismo un preso o ciudadano norteamericano, normal como muy corriente, a unos que entran dentro del marco del lobby, que puede ser a través de los mismos partidos, el demócrata y el republicano, o a través de los sectores económicos, que fue lo que ocurrió con estos señores de CIRGO, etc. Entonces, son mecanismos de lobby que benefician. Y aquí, en este caso en particular, yo creo que esto lo vamos a ver en los años por venir, pero con un precedente importante que se hizo con el régimen de Maduro y el de Putin, pues todo está sobre la mesa. Hay que destacar también, porque hay mucha gente que defiende a Biden y que está defendiendo ahora a los narcosobrinos, que yo pensé que eran opositores allá. Sí, sí, sí. Defienden al régimen de Maduro, defienden la libertad de los narcosobrinos, gente que yo nunca me imaginé que podía cometer eso, ¿no? Pero bueno, esto también deja claro cómo se cargan a él. Sí, bueno, ¿no? Y llegarán a decir que Alex realmente es un diplomático cuando lo suelten. Yo creo que ya lo dicen, porque cuando defienden a los narcosobrinos y dicen que ellos sí tenían derechos y que Biden hizo lo que tenía que hacer, porque Biden es un gran presidente y está negociando con quien tiene que hacer, pero ellos se supone que eran opositores, pues ahí ya no se sabe ni qué hacer. Pero también debo recordar que el régimen de Maduro, al igual que los otros regímenes autoritarios, infiltran a través de sobornos, a través de pagos, etc., a elementos claves de la opinión pública y medios de comunicación, incluso agencias de información transnacionales, todo lo que sea para sembrar una narrativa y fortalecerla. Y tristemente hay personas, no solamente en Venezuela, sino también en Europa, en Rusia y aquí en los Estados Unidos, que utilizan los fondos que les pagan para sembrar narrativas que van contrarias a lo que se supone ellos piensan o que han defendido a lo largo de su vida. Ahí tenemos políticos, ahí tenemos de todo, pero lo que me ha sorprendido han sido periodistas e influencers, que realmente es una posición que, bueno, que haya ellos con su bolsillo y su conciencia, pero es muy triste lo que está pasando. Pero, te repito, en el mundo que estamos viviendo, donde el crimen organizado es el que manda, eso queda como bien claro. Y bueno, la gente que tiene conciencia, que todavía está al tanto y que está despierta, pues va a saber quién es quién. Esto deja claro las caretas cuando se caen y los que mantienen una posición bien clara al respecto. Qué importante esto que estás dejando aquí en la mesa de trabajo y comentándolo al auditorio. Mira, el estatus legal de Alex Saab es diferente, sin embargo, no deberíamos asombrarnos, porque con estos antecedentes, pues el próximo paso puede ser la libertad del señor Alex Saab, ¿no? Y las sanciones, Maybord, ¿van a seguir levantando sanciones? Claro, y también le preguntan a Maybord si todo esto puede... Maybord, ¿qué manejas tú con relación a las elecciones en Estados Unidos? Y si todo esto puede cambiar de giro momentáneamente por un resultado adverso a Biden. No lo sé. Bueno, vámonos rapidito para que nos quede tiempo, porque esto es importantísimo. Bueno, número uno, Alex Saab. Alex Saab tiene una posición diferente, por lo cual él no puede ser beneficiado con un perdón de Joe Biden, aunque él muy probablemente quiera hacerlo y satisfacer los deseos y los intereses de Nicolás Maduro, pero no lo puede hacer porque Alex Saab no está sentenciado y, por tanto, no puede ser beneficiado con un intercambio de presos y o rehenes. Rehenes, rehenes, que es la palabra que hoy en día da mucho más risa, ¿no? En relación a lo que puede pasar con el caso de Alex Saab, tenemos que esperar el mes de diciembre, pero, bueno, hay mucha gente que tiene ya las alarmas prendidas. Yo prefiero esperar. Yo prefiero esperar porque conozco la hoja del juez Robert Escola, que es el que está al tanto de eso, pero hay, por supuesto, que hay algunas acciones que al menos preocupen. Los abogados de Alex Saab, que tienen recursos infinitos desde el punto de vista económico y de contactos, han hecho una defensa que para muchos ha sido ridícula, en muchos casos he hablado con venezolanos, y me dicen, no, no, eso es ridículo, pero que desde el punto de vista de lo que es la justicia criminal tiene mucho significado. Ellos fueron a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones no decidió en el recurso que se llevó porque ese recurso tenía ciertos elementos que no estaban claros. Cuando los abogados de Alex Saab llegaron a la Corte, dijeron, miren, nosotros venimos aquí a pedir que se restablezca porque hubo una sentencia del juez Robert Escola que dijo que no reconoció y no discutió que Alex Saab era diplomático o enviado, del régimen de Maduro para allá, para Irán y otros países. Y el juez Escola no decidió porque es que en ese momento Alex Saab no estaba allí, es decir, Alex Saab estaba preso a la espera de la extradición y el juez decidió, por lo que habían dicho los fiscales, y es que Alex Saab estaba en un estatus de fugitivo. Eso fue lo que se discutió en la Corte, no se discutió nunca si Alex Saab es o no diplomático. Lo que se discutió es que él no estaba presente y por tanto no podía pedirse ningún tipo de moción que él decía que él era diplomático. Al ser diplomático, goza de inmunidad diplomática y por ende no puede ser procesado por la justicia ordinaria, sino por otra justicia y obviamente aquellos que están pensando y preguntándose si Alex Saab es diplomático, lo va a juzgar otra justicia y esa respuesta es no. ¿Por qué? Le podría estar en libertad y por supuesto que se va a ir de Estados Unidos a Caracas o a donde él quiera, donde se le dé impunidad a su milito. Esa sesión donde se va a discutir si él es diplomático o no va a ser en diciembre. Y ahora el juez ha ordenado, dicho sea de paso, esto está ajustado a la ley, importante destacar este aspecto, que Alex Saab tiene derecho a presentar sus testigos en la audiencia donde se va a discutir si él es diplomático o no. Los fiscales obviamente dicen que él no es diplomático o nada, lo que es una persona procesada por narcotráfico que está utilizando las relaciones que tiene con Nicolás Maduro de dependencia, de economía, porque ellos lo dicen que ellos es el testaferro, etcétera, para decir que él es diplomático y salvarse de la justicia de los Estados Unidos. Eso es lo que dicen los fiscales. Pero los abogados de la defensa han establecido que él tiene derecho a la defensa y el juez dice que es cierto que tiene derecho a la defensa, razón por la cual Alex Saab va a tener oportunidad de proponer, ya él hizo la propuesta de los testigos, no se ha develado quiénes son, van a testificar desde Caracas porque ellos no lograron conseguir las visas para entrar a los Estados Unidos y esa es la razón por la cual van a estar de manera remota. Y otro aspecto es que el juez les pidió a los fiscales que aclararan por qué es que era que esta gente no había tenido las visas, siguieron sus protocolos regulares, etcétera, etcétera. Y ustedes quieren, en Venezuela Política, yo tengo un artículo que detalla con mucha minuciosidad qué fue lo que dijo y qué fue lo que no dijo. De evitar la desinformación porque, entre otras cosas, la campaña que hay a favor de la libertad de SAAP ocupa todo y volvemos a los medios de comunicación que anteriormente se creían medios de comunicación y ahora son una vulgar plataforma de propaganda para el régimen y los intereses que ellos representan. Conclusión, Alex Saab no va a ser beneficiado por un perdón, va a tener que ir a la justicia y será el juez, Robert Escola, quien luego de la presentación de evidencia por parte de la defensa de Alex Saab y de los fiscales decidirá si él es inmune o no a la justicia ordinaria. Entonces, bueno, vamos a ver, yo no me atrevo, pero por los vientos que soplan, pues aquí puede ocurrir cualquier cosa y repito, yo creo en la hoja que tiene el juez Robert Escola y en la justicia. Yo respeto y hay mucha gente que está atacando la justicia, me parece extremadamente fuera de lugar porque esto es una decisión política y aquí lo que está actuando es la política y no la justicia. Maybor, se nos acaba el tiempo. Había otra pregunta, pero creo que... Las sanciones. Las elecciones. No, y las sanciones. Las sanciones y las elecciones. Las sanciones, obviamente, que van a ser levantadas. Eso fue el gran acuerdo, o sea, pero el gobierno de los Estados Unidos puede levantar las sanciones en el marco del panorama que hay en estos momentos. Ellos están trabajando y el régimen trabaja con grandes agencias de lobby para modificar la narrativa en la opinión pública para lo cual cuenta con serviles de bando y bando. Y aquí en los Estados Unidos el resto de los medios tiene una especie de servicio a las agendas que está manejando una parte del Partido Demócrata, porque también no podemos decir que todo el Partido Demócrata está en función de esas agendas, no. Hay un grupo y ahí destacamos la labor que ha cumplido, por ejemplo, el senador Bob Menéndez, entre otros, que han tenido una posición realmente clara y crítica y en contra del régimen de Nicolás Maduro y también en contra de la actual administración, a pesar de que son demócratas. Y eso hay que destacarlo, pero el grueso del Partido Demócrata está embarcado en una agenda que no tiene nada que ver ni con libertades, ni con democracia, ni en contra de los regímenes autoritarios, sino a favor de ellos. Cuando les digo a favor de ellos, estamos hablando del régimen de Venezuela, pero también el ruso, el chino, etc. Bueno, hoy en día el ruso está malogrado, pero ahí siguen trabajando por ellos. Y esas sanciones en base a un acuerdo que va a ser realmente asqueroso, pero eso es lo que se está dando, van a haber unas elecciones. Obviamente los que somos venezolanos y sabemos cómo está el padrón electoral, las maquinitas para votar, que ahora ya no son de una compañía, sino de otra, que es peor porque las hacen en China, etc. Y el sistema que ejerce el régimen ha unado a la división de la posición que tiene la alternativa, es decir, los opositores que están fragmentados y cuya, si se quiere, el nivel de confianza del venezolano es prácticamente cero. Entre otras cosas, por la aventura de Guaidó y por el desastre que ha venido ocurriendo cuando hay opositores que se decían que eran opositores y resulta que están al servicio del régimen de Maduro y de cualquier otro. Nosotros sabemos que hay ocho millones de personas también fuera que están desentendidos porque están obstinados del régimen y de la oposición. Y eso hace que sea muy difícil que se unan para poder apoyar una fórmula, porque además hay más candidatos que colores. Entonces es muy difícil lograr eso. Esto lo discutimos después, por ahí nos ponemos de acuerdo, Mingo. Con este tema hay que discutirlo bastante, porque la situación actual refiere, sin temor a dudas, que Maduro pueda ganar las elecciones, ser prelegitimado, las sanciones pueden ser levantadas y todo queda como un caso mariano. Colorín colorado. No, colorín colorado. Y ahora con el mejor amigo que tenemos al lado. Sí. Maduro, se nos ha gustado excelente este análisis de nuestra amiga Maduro Petit. En breve estará con nosotros nuevamente. Gracias, Maduro. Excelente, ¿no? Maduro, las interpretaciones finales, como siempre, amigo de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó, por todos los medios, conmigo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por... Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos, con la mejor relación precio-sabor. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Pastelería del Corzo. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Distaci Motors. Tu concesionario onda en los palos grandes. Farmacia CVS y más.